¿Hay skin de Iron Maiden? ¿Puedo llegar a gastarme toda la plata que te...? Hay skin de Iron Maiden, boludo. ¿Qué es esto? ¿De qué killer es este? ¡No! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto, boludo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No puedo! ¡Para, para! ¡Para! ¡Quiero ver esto! ¡Quiero ver esto! Doncilla de hierro. ¿Esta es una remera? ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Es una remera de Iron Maiden! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Mirá lo fachero que es! ¡Por Dios! ¡Mosquito de mierda! ¡Amigo! ¡Mirá lo fachero que es esto! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Es una locura el gordo este! ¡No! 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 ¡Amigo! ¿Qué es esto? ¿Por qué me hacen esto? ¡Boludo! ¡No tengo plata! ¡Yo! ¡Amigo! ¡No tengo plata! ¿Cuánto están las células auras? ¡Para, para, para! Si yo me quiero comprar esta que está got... ¡Está goti esta! ¡1485! ¡15 dólares! ¡Loco! ¿Por qué tanto? ¡Quiero ver la skin de los killers, boludo! ¡Quiero ver la skin de los killers maldita mente right now! ¡Maldita! ¿Este es el Oni, no? ¿Este es el maldito y estúpido Oni? ¡Está muy bien, eh! ¿Y quién es esta? ¡Uh! ¡Uh! ¡Es una onda Attack on maldita mente Titans! ¡Y Iron Maiden! ¡No me gusta tanto igual! ¡Está copada, pero no está tanto! ¡A ver esta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está muy bien, boludo! ¡Está muy bien, boludo! ¡Está muy bien! ¡Igual la de la Draga! ¡La de la Draga! ¡Es estúpidamente por gráfica, boludo! ¡El trailer! Creo que tiene un trailer, ¿o no? ¡Del nuevo killer, boludo! ¡Dieron el nuevo killer! ¡Es una locura el nuevo killer! ¡Sí! ¡Mirá, tiene trailer! ¡Tiene trailer, muchachos! ¡Tiene trailer! ¡Maldito trailer de los cojones! ¡Va a haber el maldito trailer! ¡No lo vi, eh! ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi! ¡No lo vi, Ush! ¡No trailer! ¡A ver! ¡Yo lo vi, el killer! ¡Yo lo vi! ¡Me parece una locura, boludo! ¡El killer! ¡Tipo, no sé si jugabilidad! ¡Pero el killer es una locura, amigo! Lo vi y dije ¡Qué miedo que da esto, boludo! Me llega a aparecer acá ¡Me cago encima! A ver Confidencial ¡Ojo! Un cine ¡Ey, esto lo vi! ¡Está buenísimo! ¡Ví el mapa yo! ¡Yo vi el mapa! ¡Está muy fachero! ¡Che! ¡Y la surbi! ¡La surbi! No sé si no la maineo, eh Es hermosa la survivor, boludo Es hermosa No, se pudrió el queso ¿Hay un escenario eso? Ah, no, el coso del cine ¿Eso está hecho posta? ¡Jodeme! ¡Eso es re una mina posta! ¡Eso es re una mina posta o no! Amigo, eso es re una mina posta ¿Qué ponen? Creo que soy furro ¿Qué decís, Bruno? ¿Qué decís, Bruno? ¡Me cago! Se pudrió el queso ¡No! ¡Pero mostrame el killer! ¡Mostrame el killer! ¡No, no, no, no! ¡DVD! ¿Qué pasó? ¿DVD? ¿Qué pasó? ¡Arranca, roco, roco! ¡Qué tema de mierda! ¡Qué tema de mierda! ¡Vamos a comer de tema! ¡Para! ¡Poneme! ¡Ahora sí! A ver, ¿dónde está la people? Ahí está la people ¿Un chupaderga? No hay nadie ¿Qué tal? ¡A la gentuza! ¡Gentuza! ¡Un antiparrapas! ¡Cómo me gusta el momo! ¿Qué hace el boludín este? Toma a Gil ¿Qué hace? Se toqueó todo ¡No, no, no! ¡Boludo monumental! ¡Boludo monumental, eh! Vení para acá, pibes No sé el poder todavía, amigo ¡Dale! Porque tú ya tienes ¡Ay, toma, boludín! ¡Toma! ¿Maestría en este juego? Ah, ya tengo el coso, boludo ¡Eh! Yo ya tengo Yo ya tengo un montón de novias, boludo Tengo unas pared ¡Bien! ¡Por tierra, amigo! ¡Eh! Todas las pijas No pueden ser tu novia Está tendida De ser el alaberto, boludito Está bien un topo acá, ¿no? ¿Dónde está el chupaderga que está acá? Bueno, mierda, ¿no? Cagoneo, cagoneo ¡Con uno, no! ¿Vieron para acá? ¿Vieron acá? No, no hay nadie ¿Quiere? No voy a usar el poder todavía Bueno, ahora sí puedo hacer Oh Este no Este mapa no sé si me gusta tanto Ah, igual sí Hay muchas cosas para ir rebotando Pero como yo no juego mucho este killer Poseo horrendo con este killer Eh, ¿dónde están? Acá hay un topo, acá hay un topo Vi marquitas Derecha, ¿no? Sí, me da el topiña este, boludo ¿Qué tiene? ¡La concha! ¡Vení acá! ¡No! ¿Qué es el tejido de mierda, boludo? No, juego como el orto con este killer Disculpen, disculpen a los mains de este killer, boludo Nadie juega este juego, boludo Es una mierda Está bien, que no lo jueguen A ver, papu este ¿Qué hace? Y loco ¡Vení acá, chuparra! ¡Dios! ¡Cómo me cuenta! ¡Ay, no! ¿Cómo no? ¿Cómo failí ahí, boludo? ¿Dónde está? Allá ¡Ven acá, gordita! ¿Tú, no? ¡Tú, está acá atrás! ¿Quiere si quiere más? ¿Dónde mierda se fue acá? ¿Qué hace? Ah, ok Bro, bro, vení para acá ¿Qué hace otra? ¡Amigo, qué chupaberga, boludo! Ya me hicieron otro motor ¿Qué mierda ponen? ¿Qué mierda ponen? ¿Qué mierda ponen? Están re loquitos hoy Acá hay un topín No hay nadie acá Tengo que tirar el ping-pum-pame En algún lado, boludo Vamos para allá Tengo que correr más con esto Tengo que Acá hay un topo, mirá ¿Un topo de las nieves? ¿Qué es eso? Pucho, boludo No, ya va, hombre, ya ¡Tocá con algo! ¡La puta madre! ¿Qué hace este topín, boludo? Ven acá La hija del fletero Linda e infinita Ush ¿Dónde están? ¿Dónde está el papu? ¿Dónde se fue? Vamos a romper esto Allá tiene que haber uno ¡Mierda! ¡Oh! Comiste Bien Bien, total Al final Pegás una Vamos por esta Se tiró, ¿no? Sí No, me retosquí Izquierda, ¿no? Ok ¡Opa! Vení acá, mi amor Oya No se fue Allá, lejos Está la puta madre ¡La puta! Ay, no me puedo creer, boludo No me gusta Es que Sé que este killer Es fuertísimo, amigo Pero yo no sé jugar, amigo No soy malísimo Tienes erices Cualquier cosa Aunque pudiera Recordar Sin rencor Che, uno es un falso tono, ¿no? Sí, uno es un falso tono Ese re come, ¿eh? Uno es un falso tono Uno es un falso tono Sopa de almejas Hace todo lo que como Me la hizo, ¿eh? O sea, llegó a Fitball Bien Pero a los ciegos No le gustan Los sordos Y un corazón A la corner Bien Oye Qué alta skin, ¿eh? ¿Quién es este? Parece Reptile De De Mortal Kombat, boludo No importa, ¿eh? Esperá Mañana es viernes ¿Es viernes? Uy Es verdad Yo estoy re perdido con los días, boludo Estoy re perdido con los días Esta semana se me pasó volando Volando ¿Hay algún topín? No, no hay ningún topín Tengo que Mierda ¿Se tiró alguno? No, se fueron para atrás Acá Uy, toqué Solita, solita Allá hay otro o no Vamos a matar esta Porque se nota que es bastante mala Me está yendo mal en la partida Ok, derecho Creo que lo tiro No No ¿Qué fue eso? Me están robando Me quieren bajar Me quieren bajar Bien Ojo Tirame todos los pales que existen Amigo Jugar Mortal Kombat algún día Es verdad Podríamos jugar Podríamos jugar Es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ah, no llego La puta madre Vámonos Voy a terminar el último motor ¿Es este que están haciendo? No La llaman Parece que acá se está curando La minita La chinita Vamos a hacernos los boludos igual Bien Vamos por el motor Pa vergas boludos Son unos mangas de boludines Cualquiera Tire sin querer el poder Cualquiera Cualquiera ¿Dónde están? Esta volvió Bien Esta se llevó a hit también Corro linda Ok Hay uno en el piso Dos heridos Esta puede caer No es tan buena esta Bien Vamos a colgar Y vamos a tirarle Ojalá que hayan tocado El motor boludo Ojalá No, no lo tocaran Ok Vamos por la otra Que está en el piso también Entonces Barrocoa Allá hay alguien herido Y puede ser Eh, no Pero prefiero colgar Prefiero colgar ¿Qué hace esta acá? No la vi en toda la partida Che, alta skin tiene igual Me encantó ¿No está? Ok, allá Ojo que hay un flash Dios Cómo cuesta girar Boludo Ok Está solo y herido El otro No sé dónde está Ok Fue a descolgar Mierda Bueno Vamos a colgar a esta Van a levantar A los que están en el piso Igual ahora los veo Ok Quiere reparar Es un Gilastruli Del orto Eso es buenísimo Pim pum pam Pim pum pam Perfecto Estamos haciendo bien Estamos jugando bien Estamos jugando bien Agarramos esta Ok Fueron a descolgar Ok Ese tiene pim pum pam Va a estar bajando Necesito la data De los demás Ahí están los otros Ok Tengo uno allá arriba Ok Se están curando ya No Me choqué No lo puedo creer Boludo No lo puedo creer Qué estupidez Ok No lo tocaron No Pensé que lo iban a tocar Boludo ¿Vio bien? No pensé que había visto a alguien No veo No hay nadie Está bajando Pueden estar queriendo Hacer el de allá El de acá también Tengo vocación No Si tengo vocación Eso es bueno Ok God No llegó Bien El otro se fue Para el otro lado Vamos a pegarle a este No llega a nada Soy un boludo De mierda Soy un boludo De mierda Creo que lo tiré Gol Ok ¿Qué hacemos? Tenemos que colgar Y tirar el ping pong pong Porque si no perdemos Este no lo tocaron Entonces podemos meter El ping pong pong Allá Este está bajando Muy clean Pueden estar haciéndolo allá Están haciéndolo allá No había nadie allá Vamos a tirarle a este No estoy viendo el de allá Me lo estoy jugando sin Tipo Sin ver el de allá Amigo Este tiene dos pistones Vamos a tirar Y vamos a revisar allá igual Porque están cerca Allá Voy a tirar esto Mirá lo están haciendo No lo puedo creer Amigo Ok Le hizo mal Lo tiro Acá hay alguien Acá hay alguien fijo Ok Qué boludo que soy No pensé que iba a ser tan boluda Pero bueno Ok Puedo hacer esto en realidad La puta Bien La vi Lo vi Lo vi Uno colgado Vamos a hacer esto Se fue Se fue Se fue Está herido Está herido Está herido Mierda Ok Ah Me están terminando Todos los motores No tengo tiempo De hacer nada Ok Ok Colgamos acá Y vamos corriendo El motor que el avión Bueno no Corriendo no Bien Matamos a uno Metemos ping pong Vamos a la mierda Todos tienen un cuelgue Bien Pégale algo La concha de la lora Este está nada Este está nada La mierda Qué mierda tiene eso Qué mierda es eso Boludo Acá hay gente Tiene que haber gente Por acá Acá había alguien ¿Sabes que sí? No Ok Pueden querer estar haciendo El de allá también Y yo estoy acá Boludeando Ok No me interesa Este también Me están haciendo Todos separados Ok Acá hay un boludo Acá hay un boludo El de allá también Me lo están rehaciendo Pero el de acá está herido Ok lo vi Creo que no llega nada ¿No? No Perfecto Tiramos Muere Pim pum pam Che le hicimos bien Le estamos haciendo muy clean Volgamos acá Juan da leopardo ¿Todo bien? No Sí leopardo Allá no hicieron nada Pueden querer terminar el de acá Este no tiene pim pum pam Ni nada Mierda No le terminaron Ay dios ¿Dónde está el topo este? Hay un topo Lo vi No Te vi mi amor Perfecto El otro está herido El otro está herido ¿Dónde mierda se fue? Ok para atrás No Trollé 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 De una forma monumental Trollé De una forma monumental Trollé No lo puedo A mí No Mirá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Mirá Este boludo Ah Lo tiré ¿Qué? ¿Cuándo lo tiré? No Se levantó ¿Eh? Se levantó Con todo Acá está Creo que llega Creo que llega En un flash llega O en un flash Donde yo hago las cosas bien Bien Voy a agarramos Se muere Tengo algún gancho Algo acá Creo que no Bueno Se va La otra Si llego No lo puedo creer No lo puedo creer Creo que no Yo Bien Llegué Ay Dios Absolutamente Nada Boludo Se fue Bueno Bien Es una semi Victoria Se jugó Como se pudo Se jugó Como se pudo Se jugó Como se pudo Está bien Matamos a tres Está bien Se fue uno Se fue uno Está bien Está bien Y se quedó uno Se quedó uno Muy buena partida Muy buena partida Con el deterioro Bien 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 Ay Dios Qué tensión Qué tensión Qué tensión ¿Qué dice PLTD? Pelotudo Ah claro Dios santo Qué tarado Que son Bien Bien igual Buena partida Buena partida Micaela ¿Cómo tienen Estos cositos? Boludo Yo tengo Un dragón Qué maleta Gotti Gotti Boludo Buena partida Buena partida No